Los más chiquititos del colegio privado, mecenas, están en la siguiente nota que tiene que ver con un festejo por el Día del Animal. Bueno, esta semana el jardín abre sus puertas para mostrar el cierre del proyecto de los animales. Qué lindo tema que han elegido y seguramente lo disfrutaron muchísimo. Mira, lo disfrutan un montón y nosotros lo elegimos especialmente como primer proyecto grande y como primer salida de la comunidad porque el tema del tratamiento de los animales para los chicos es sumamente significativo por lo que implica el valor afectivo, por lo que implica la identificación con los animales. Participan las familias porque traen información, hacen animales con materiales de desecho. Se va complejizando a partir de cada sala el tratamiento exhaustivo y es el primer acercamiento que tienen los chicos con las palabras de las ciencias. Más allá de lo afectivo y del enganche que esto produce, nos da la posibilidad de empezar a incorporar palabras de la ciencia. Además, la mayoría de los chicos seguramente a esta edad tienen sus mascotas y esto potencia el tratamiento del tema. No solamente lo potencia, sino que hace conocer como un espectro más amplio, empezar a entender las relaciones que hay entre el hombre y el animal. Por ahí los chicos tienen una mascota, la quieren, la cuidan, pero no tienen en cuenta las relaciones y la necesidad que tenemos nosotros de los animales. Y los animales de nuestro cuidado también. Señor, ¿qué saldo va dejando todo esto? Sí, como siempre, súper positivo, gracias al equipo de trabajo, gracias a los papás que nos eligen cada día. Y bueno, gracias a los nenes que son nuestra razón de ser y nuestro motivo de hacer. Asimismo, les informamos que durante el mes de mayo se inician los talleres de Rayuela, destinados a niños de 3 a 6 años, sobre las temáticas de teatro y videoclip, artemanía, mini chef y acrobacia. Los interesados pueden participar de una semana de prueba para conocer la propuesta y optar por todos o algunos de los talleres que se desarrollan en horarios de la tarde en las sedes de la Valle 148 y 9 de julio 940.